Hola mis niños, muy buenos días. Hoy en el área de ciencias naturales vamos a ver el tema del clima, pero antes de esto para poder empezar con el tema voy a leer un hermoso cuento. Hace muchos años el planeta tierra estaba dividido en dos mundos muy diferentes. En uno reinaba el sol y hacía muchísimo calor, en el otro reinaba la lluvia y siempre hacía frío. El sol y la lluvia no eran amigos, cada uno estaba en su mundo y no se molestaban en ir de un mundo a otro. Un día un rey muy poderoso de otro planeta vio lo que estaba pasando en la tierra y se alarmó muchísimo. Un mundo en el que solo hace sol no podría, no puede sobrevivir. Todos necesitaban el agua de la lluvia y un mundo en el que solo hay agua necesita sol para que los árboles, plantas y animales crezcan sanos, dijo el rey. Muy preocupado, el rey quiso hablar con el sol y con la lluvia para explicarles lo que pasaría si no hacían algo cuanto antes. Solo tienes que ir al otro mundo a bañar con tus rayos de luz y calor a todos los seres vivos. Si no, todos morirán. Pero el sol estaba muy a gustito en su mundo y no hizo caso a lo que el rey le decía. Lo mismo pasó con la lluvia. El rey fue a hablar con ella para explicarle que debía ir al otro mundo a llevar un poco de agua para que todo no se terminase secando. Pero la lluvia no mostró ningún interés. El sol nunca ha venido por aquí, así que yo tampoco quiero ir aquí. No somos amigos y no tenemos que serlo, le dijo la lluvia. El rey se fue a su planeta muy preocupado. Se quedó muy triste durante mucho tiempo, hasta que volvió a visitar la tierra. Cuando volvió, las cosas no habían mejorado en absoluto. Oh no, en el mundo del sol todo está seco. Ya no hay plantas, todos se mueren de seco. Y en el mundo de la lluvia todo está empantanado de agua y no hay flores ni plantas. Esto no puede ser. Y de repente el rey tuvo una idea. Con sus poderes creó un arco iris lleno de color que serviría de unión entre ambos mundos. Y el sol y la lluvia podrían ir de un mundo a otro muy rápido y ser amigos. Ahí va y este puente de colores se preguntó el sol cuando vio el nuevo arco iris. La curiosidad le llevó a andar sobre el arco iris hasta que llegó al mundo de la lluvia. Allí estaba todo muy oscuro, pero conforme se fue acercando, el sol todo empezó a llenarse de color. ¿Qué está pasando? Todo está muy bonito. Y está saliendo un montón de flores y plantas, pensó la lluvia. Y mientras la lluvia se preguntaba qué estaba pasando, el sol se tropezó con ella. ¿Pero tú qué haces en este mundo? Le preguntó la lluvia del sol. Pues he venido casi sin darme cuenta. Hay un arco iris que lo que está llenando de color y que une en dos mundos, le contestó el sol. La lluvia, muy curiosa, también fue a ver lo que pasaba. Y empezó a andar siguiendo el arco iris. Según andaba sobre él, fue rociando agua sobre el mundo del sol y todo empezó a dejar de estar seco. El sol y la lluvia no entendían nada, hasta que apareció el rey y le explicó. Este arco iris nace de vuestra unión. Si sois amigos, siempre brillará y nos permitirá ir de un mundo a otro. Es necesario para que los dos mundos sigan existiendo, porque el mundo del sol necesita agua y el mundo de la lluvia necesita sol. El sol y la lluvia estaban encantados con el nuevo arco iris y se dieron cuenta de que todo era mejor si eran amigos. Desde entonces, el sol siempre fue al mundo de la lluvia y la lluvia fue al mundo del sol. Y de esa forma consiguieron que ambos mundos estuvieran llenos de vida y de color. Muy bonito el cuento, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con el tema del clima. ¿Qué es el clima? Es un conjunto de cambios en el ambiente. Así como lo podemos notar en el cuento, tenían dos tipos de cambios, tanto la lluvia como el sol, el frío y el calor. Estos pueden ser el frío y el calor y pueden tener, con las lluvias, la humedad, la temperatura. Aquí en Venezuela tenemos dos estaciones, invierno y verano, mientras en otros países se encuentran cuatro. La importancia en el suelo y en las plantas. En el suelo, por la humedad, lo vemos reflejado. Y en las plantas, para poder tener el crecimiento con la lluvia y el calor. Bueno, mis niños, espero que esta clase les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere. Gracias. Gracias.